Y pues aquí está la todavía pequeñita Tauriel que cada vez se mantiene, ya mantiene más el color claro, ahorita acabo de mudar otra vez, todavía tiene ahí unos remanentes de la muda. Pero este, pues vean ya cada vez su color del patrón dorsal se va poniendo más y más clarito, y pues mantiene el tono del Sunfire. Ay, espero verla, ya falta poco, yo creo que en unos 4 o 5 meses ya está de 2 metros, porque esta chiquilla va, pero a 100 por hora. Además de que, pues vaya, como me tardé un poco en comprarla, ella nació en febrero, es puesta de febrero. Bueno, más bien es nacimiento de febrero, pero yo no la conseguí, o sea, no la tuve conmigo hasta junio. Y estuvo con alimentación de mantenimiento, pues obviamente llegó todavía chica. Pero pues, vaya, quiere decir que ya está a prácticamente 2 meses de cumplir un año. Entonces, pues sí se ve muy chica, pero de todos modos está creciendo con una velocidad. No creo que en 2 meses llegue a los 2 metros, ¿verdad? Pero sí, este, vaya, sí pienso que igual en 3 o 4, ya, ya los está pasando. Vean nomás. Digo, sé que no es así tan vistosa como las albinas, como las mochino, pero tiene lo suyo. Además de todo lo que va a poder dar en un futuro. Y aquí otro videíto de la bella Taurian. Mira nada más ya su color tan clarito que tiene después de la muda. Esto se va a aclarar mucho más, estoy seguro. Ahorita vamos a intentar medirla con los mosaicos de 40 centímetros. Vamos a ver en cuánto anda. Ahorita, por la edad, ella busca subirse, busca terreno alto. Ahí va a estirarse. Muy bien, pues parece que si es 1 o 2, ya está más de 3, que son, serían 3 por 4. 1, 20. 1, 2, 3. Casi le está llegando a los 4. Algo a los 60, yo creo que sí está allá en 1,50. Vamos a ver. vamos Tauriel si uno, dos, tres y cachito uno, dos, tres casi cuatro yo creo que si está en uno cincuenta uno cincuenta y tantos uno, dos, tres casi los cuatro si, yo creo que uno cincuenta y tanto si si le llega y su color mejorando con cada muda esta chiquita espero que sea una gran madre ya que con sus cuatro genes son los que pienso va a ser una buena bomba un full house como dicen los gringos para sacar todo tipo de combos motley GS en varios tipos de albino vamos Tauriel vamos Tauriel vamos Tauriel